¡Está conseguido! ¿Verdad? Güey, topen este pedo. No, no, no. Un joven nadie en un supermercado se topa con una muñeca que lo mira de una manera escalofriante. Vamos a ver lo que le sucedió. Fuimos al Walmart y viendo los juguetes sentía una mirada extraña. Volté hacia arriba y esta muñeca del demonio me estaba observando y para donde me movía me seguía. ¡Ay, nanita, qué miedo! Si se ve medio macabra, ¡protégeme, señor, con tu espitirú! Fuimos al Walmart y viendo los juguetes sentía una mirada extraña. Volté hacia arriba y esta muñeca del demonio me estaba observando y para donde me movía me seguía. ¡Ay, nanita, qué miedo! Si se ve medio macabra, ¡protégeme, señor, con tu espitirú! Unos niños le dicen a su padre que algo raro le ocurrió a un muñeco de pinocho que tienen. Cuando lo revisa, éste comienza a hablar de una manera que es simplemente aterradora. Este es el documento. ¡ おmán. Más niños le dicen a suelu. ¡Venís! 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 y y y y y y y un joven al llegar a su casa se da cuenta que una muñeca lo observa de un modo aterrador vamos a verlo ay cabrón me voy a descansar wey chinga que pedo ok ok seas mamón wey topen este pedo no 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 ok ok un usuario de tiktok cuenta su experiencia que ha tenido con un extraño peluche que encontró en su casa cuando la compró el cual era de los dueños anteriores mientras hace este relato lo que le sucede es impactante vamos a verlo quiere sacar una sábana para cambiar las que van a cambiar de las colchas y ve este pequeño peluche este peluche era de la anterior dueña la hija pero resulta y dirán ustedes bueno eso que tiene de raro este pequeño amigo no pertenece aquí nunca se deja en este cuarto nunca se deja en este lugar simplemente es del otro cuarto de enfrente que era el que le pertenecía a su dueña cuando se compró y se entregó la casa dejaron este amiguito aquí porque no sé pero lo dejaron en este lugar aquí obviamente eran unas sábanas de la dueña estas son nuevas pero allí estaba siempre estaba en medio cuando se empieza a rentar obviamente no se puede dejar un peluche de este lado y se decide guardar en el closet ya sea en la parte de arriba o aquí en medio siempre se ha dejado en esto es como de bueno aquí lo vamos a dejar porque pues era de la anterior la hija de los sueños anteriores a mí me encantan los peluches pero me daba curiosidad y me daba tristeza que este pequeño se había quedado aquí lo dejamos aquí siempre se cierra y aquí definitivamente queda ya van más de dos ocasiones que se cambia de lugar cuando está arriba no le gusta cuando está aquí abajo todavía tarda más a excepción cuando me apareció enfrente dirán ustedes cómo sabes tanto lo acabo de decir yo porque resulta que a mí me pasó esto mi pequeña sobrina que está muy chiquitica ay ay Dios Santísimo ay y si se abrió eh miren miren ay se me enchiló la piel si se abrió de verdad de verdad de verdad ay no 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 bye 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 un joven al grabar el cuarto de muñecas de su hermana es testigo de algo aterrador vamos a ver lo que registro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.